¡Muy buenas Robianos! Bienvenidos a la casa de la realidad virtual, a un nuevo Robcast y este es el programa número 50. Mayo avanza y la realidad virtual sigue su curso. Muchos de vosotros ya estáis en casa disfrutando tanto de HTC Vive como Oculus Vive y otros tenéis que ser un poco más pacientes porque las listas de espera siguen ahí. Hay que esperar para recibir ese ansiado paquete. Os recordamos sin ir más lejos que si ahora mismo compráis Oculus Rift os tenéis que esperar hasta agosto. HTC Vive parece que van un poquito mejor en cuanto a producción si lo compráis ahora. En principio lo recibís en junio. Así que ánimo a los que estáis esperando y bueno, quien lo tenga a disfrutar. Y hoy en nuestra charla no os la podéis perder porque contamos con parte del equipo de Estudio Futuré, concretamente con dos hermanos. Contamos con Joaquín y Gonzalo Ruy Pérez que nos van a analizar un poquito toda la actualidad de la realidad virtual. Y además recordamos que son los ganadores del premio Murcia Viar por Descubre la Geoda Gigante. Así que muy, muy, muy interesante. Muy buenas a todos. Mi nombre es Rocío y soy la encargada del nivel de calidad de los estudios en VR Evo. Os invitamos a que conozcáis nuestros temarios, máster e instalaciones en vr-evo.com. Además de conocer la opinión de nuestros alumnos que ronda el 99,4% de satisfacción. Vaya, que parece que he hecho bien mi trabajo. Damos la formación más avanzada para que podáis dedicaros a hacer videojuegos, que sabemos es lo que más os gusta. Pero también para Inforquitectura, simulaciones, aplicaciones para realidad virtual, móvil o aumentada, grabación de vídeo 360 y cualquier cosa que se os ocurra dentro del mundo virtual. Nuevamente, descubrid nuestro máster en realidad virtual con prácticas remuneradas en vr-evo.com. Y por supuesto, estáis invitados a conocernos. ¡Nos vemos en el futuro! Analizamos rápidamente la actualidad de la realidad virtual y empezamos hablando de hardware. Ya es oficial, se han presentado las nuevas tarjetas gráficas de la gama NVIDIA GTX, la 1080 y su hermana pequeña, o no tan pequeña, 1070. Y lo más interesante, con arquitectura Pascal, lo que supone un mejor rendimiento y, en definitiva, mayor tecnología para afrontar la realidad virtual. No os asustéis, al menos con Oculus Rift y HTC Vive, esta primera generación, los requerimientos mínimos van a seguir estando ahí, con una 970, 980. Y es que, teóricamente, su rendimiento en realidad virtual, eso sí, dobla a una Titan X, o sea, imaginaos la potencia de estas bestias. Y es que la 1080 viene con 8 GB de memoria GDR5X. Así que, entusiastas de la tecnología, apasionados o necesitados de potencia, prepárenlo en bolsillos porque costará la 1080 a 600 dólares. Realmente no es tan cara para la potencia que ofrece. Y la 1070 a 379, un poquito más económica y una muy buena opción también. Y otra noticia importante por parte de NVIDIA es la presentación de VR Work Audio, una nueva API de sonido que calcula en tiempo real como el sonido rebota y se propaga en función de la geometría de la sala. Algo muy importante en realidad virtual, como bien sabéis, es una parte fundamental para la inmersión. Hablamos ahora de Gear VR y llegan buenas noticias, ya que John Carmack sigue trabajando en el ansiado posicionamiento absoluto para Gear VR. A pesar de que seguramente ya no llegue para esta primera generación, el caso es que está haciendo experimentos utilizando cámaras. Entendemos que no la cámara del propio teléfono, lo que hace indicar una posible nueva carcasa en un futuro con cámaras dedicadas para hacer esta labor. Y buenas noticias para los que apoyáis la campaña de VirtuXOVNI. Y se acerca, poco a poco se acerca, y es que en la realidad virtual estamos ya tan acostumbrados, lamentablemente, a esperar, esperar y esperar. Pero bueno, tras el último feedback obtenido en el programa Pathfinder, parece ser que las sensaciones son buenas. Y la compañía ha dicho que se acerca el momento, así que nada, Robianos, pronto estáis ahí subidos en vuestros andadores. Y bueno, Robianos, lamentablemente no podemos decir lo mismo de Sin Sex Stem. Un nuevo retraso en Nésima vez. Y es que mira que desde que empezamos los primeros Robcast, hablamos de este proyecto ilusionante, ese sucesor inalámbrico de Razer Hydra. Pero por mil motivos, que estamos ya un poco cansados de contar, un nuevo retraso se espera, quién sabe si en octubre o ya 2017, hasta ver esa versión comercial. Así que nuevamente, paciencia y a esperar. Más buenas noticias, sabéis que los principales cascos de realidad virtual ahora mismo son Oculus Rift, HTC Vive y PlayStation VR, que está a la vuelta de la esquina. Y bueno, parece que hay compañías que también se quieren subir al carro y una de ellas es Samsung. Y sí, no me olvido de Gear VR, pero hablamos de un HMD como tal. Así que ya están preparando un dispositivo autónomo, que aunque no hay muchos detalles, seguramente será un buen producto. Venga, y para finalizar la actualidad de la realidad virtual, resumimos el mundo de los videojuegos en titulares. La comunidad trabaja para activar la realidad virtual en Alien Isolation, todo un notición, a ver si llega, porque la verdad que ha sido una de las mejores experiencias que hemos podido jugar con los kits de desarrollo. Y otro juego que aparece en la versión comercial de Oculus, si lo podéis encontrar en el Home, es Mythos of the World Axis, un juego que nos dejó muy buen sabor de boca no hace mucho. Pero si os va más Star Wars, también podéis destruir la estrella de la muerte con Star Wars Battle of Endor, que se actualiza en la 1.3 de Oculus. Por el contrario, si lo que os apetece es moveros y disfrutar en escala de habitación con un HTC Vive, os recomendamos Zen Blade, ya disponible en Steam, ese sucesor de Ninja Trainer. Pero si lo que os va es Minecraft, ya tenéis la versión de Gear VR en el Store, ¿qué estáis haciendo que no lo estáis comprando ya, robianos? O tal vez, simplemente, os apetezca iros de escalada con The Climb, que también está disponible desde no hace mucho. Tiempo ya de tertulia y como se ha avanzado al principio, hoy contamos con parte del equipo de Estudio Futuré, que además tuvimos el gran placer de pasar buenos momentos en Murcia, ya que fueron galardonados con el premio Murcia VR por su trabajo Descubre la Geoda Gigante. Así que nada, saludamos ya a nuestros invitados, hoy contamos con Joaquín Ruy Pérez, CEO de Estudio Futuré, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y tenemos también a su hermano, a Gonzalo Ruy Pérez, director técnico, muy buenas, Gonzalo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Muy buenas, efectivamente, estuvimos allí en Murcia, bueno, pasando el rato y jugando con HTC. Y bueno, antes de entrar en materia, os quería lanzar nuestra clásica pregunta, que es, ¿de dónde viene vuestro interés por la realidad virtual? Y ¿cuál fue el primer dispositivo que tuviste ocasión de probar? Empezamos, por ejemplo, por Joaquín. Pues sí, pues realmente un poco el interés, nosotros ya hemos dado mucho tiempo trabajando con CGI, con imagen 3D, y un poco el interés realmente, la curiosidad la despertó allá en la Expo 92, ¿no? Como bastante gente aquí en España, ¿no? Que probó un poco ahí unos cacharros insufribles y que se veían fatal, pero que un poco ahí ya te despertaba la curiosidad. Y realmente luego, pues, ya en serio fue cuando el DECA 1 lo pudimos probar, pues eso hace, será, no llegará a tres años, ¿no? Aquí en una feria aquí en Madrid. Y aunque vimos que estaba todavía un poco verde, pero sí que se veía ya que era el camino, que parecía que iba allá, que vamos, que era el buen camino y iba a reventar ya de una vez. Yo fui de los pocos que estuve en la Expo 92 y no pude probar esa fantástica experiencia de VR que todo el mundo probó. No me dejaron mis pares por alguna razón, que había mucha cura. Yo era pequeño también y tampoco lo probé. A mí no me dejaron, entonces yo siempre tenía el con que quería probar la red virtual. Pero bueno, al final, bueno, pues la primera experiencia fue con la DECA 1 de marzo, lo probamos regular. La experiencia que vimos en un Madrid Geese Week, que le pusieron ahí, la pusieron regular y no fue muy allá, dijimos, oye, está muy bien, pero la siguiente. Cuando mejore la resolución, cuando vaya bien, esas las pillamos los primeros y nos ponemos con ellos. Y así fue. Pues sí, la llegada del DECA 2 yo creo que abrió la mente de más de uno. Y bueno, nos gustaría saber un poco cómo surge Estudio Futuro y cómo empezó, cómo metisteis ahí a trabajar de pleno en realidad virtual. Sí, pues ya te digo que Estudio Futuro como empresa, digamos, ya tenemos un poco más de 15 años de trayectoria. Pues empezamos haciendo CGI, Info y Lectura, Animación 3D, clásica, digamos, sin virtual. Y claro, pues todo ese background de gráficos por ordenador nos ha servido mucho ahora para lo que estamos haciendo. Realmente, como te digo, desde el DECA 2, cuando salió lo pedimos y ahí ya sí nos dimos cuenta que ya era el camino. Y ahí nos metimos, pues prácticamente al 100%, porque todavía hacemos algún otro trabajillo, pero cada vez menos, pero ya al 99% enfocados a realidad virtual. Y ya te digo, ha apoyado mucho en la experiencia que tenemos de gráficos por ordenador. Y en este tiempo que, por decirlo así, ya ha llegado la red virtual comercial, ya está la venta Oculus y HTC. Aunque bueno, no es que puedas ir a la tienda y cogerlo ya mismo, como sabemos. Pero habéis notado un incremento de encargos de proyectos con la llegada de los dispositivos comerciales. Vosotros precisamente que lleváis ya tiempo con ello. Sí, bueno, yo creo que justamente más que la salida, como tú dices, como todavía no se puede ir a la tienda del corte inglés a comprarlo, pues no es que haya habido una gran diferencia entre hace un mes, desde que ya en teoría se puede precomprar y antes. Sí que se va notando a lo largo del año, y hace un año aproximadamente, pues que el interés de los clientes, ya muchos no son vírgenes en esto y saben de qué va. Y yo creo un poco que la explosión así verdaderamente vendrá cuando realmente puedas, eso, de aquí a seis meses, a no sé cuánto será, ocho meses, y puedes ir efectivamente a un corte inglés y comprártelo. O sea, que sea verdaderamente accesible. Coincidiendo con la salida en las tiendas, no ha habido un boom realmente. Ese boom está por llegar todavía. Que en parte eso precisamente es lo que en teoría, bueno, debería ocurrir con Play y VR, ¿no? El caso de que ellos lo venden, como has dicho, en corte inglés o cualquier otro... Sí, es lo único que tienen que hacer para ganar la batalla, que puedas querer comprarte así que te las den en ese momento. Ya con eso ya ha ganado la batalla con respecto a las demás. Y financiarlas, que también es importante. Eso va a llegar, pero bueno, también con unas pequeñas limitaciones. Siempre que ha salido una nueva PlayStation, también se han agotado en las tiendas, también va a suceder con PlayStation VR, pero efectivamente podremos ir a centros comerciales y hacernos con una unidad, cosa que de momento, bueno, en Estados Unidos habrá empezado un poquito con esto de Best Buy, unidades limitadas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es eso. Es que yo no sé si aquí ha fallado el cálculo de ventas o qué, o realmente la producción no la han... Bueno, yo supongo que tendrán que calcular cuánto van a vender antes de producir, pero es que todos se han quedado cortos de expectativas. Entonces, también provoca un poco de frustración mucha gente que está deseando ya tenerlos y que te digan, no, espera cuatro meses, ¿sabes? Para que te llegue. El impulso ese de compra impulsiva, pues claro, lo pierden, ¿sabes? Y yo creo que eso es clave para que les pegue, ¿sabes? Yo creo que le hemos dado muchas vueltas ya, pero yo creo que la suma de muchos factores no es lo mismo que aparece un nuevo televisor, no todo el mundo se va a comprar ese. Hay mucha diversidad de teles, de monitores, y aquí sí que es verdad que o te compras Oculus Rift o te compras HTC. O sea, en cierto modo se han podido ver un poco desbordado, no sé si en cálculo, pero es comprensible. Y que es totalmente nuevo, o sea, hay que pensar que esto es la primera hornada de... Es como cuando salió el primer televisor, ¿sabes? Pues seguramente cuando salió el primer televisor había mucha gente en roquería y no había demanda. Aquí realmente es un dispositivo totalmente nuevo y que se supone tiene un futuro bestial y de por vida. Entonces, estamos pensando que es la primera hornada de este tipo de dispositivos que seguro que va a haber durante los 30, 40, 50 próximos años modelos cada año nuevos. Entonces, estamos muy bien al año cero. Yo tengo también la curiosidad, vosotros como empresa, si habéis notado también la aparición de Gear VR, que sí que es un producto ahora muchísimo más accesible, lo podemos encontrar ya en diferentes tiendas, en el corte inglés. Bueno, no quiero hacer publicidad, pero es más fácil que Oculus o HTC. Sí, realmente nosotros en ese sentido sí que lo hemos notado bastante porque de hecho tenemos una aplicación en la tienda y bueno, como sabéis, estamos también desarrollando nuestro primer videojuego para Gear VR, juego cruzado con Oculus Rift. Entonces, pues realmente sí que se nota ese interés adicional y esa cantidad de dispositivos que hay para que proliferen este tipo de experiencias. Sí que es verdad que a día de hoy lo que más habitual es ver en Gear VR, es el video 360, que al final, de alguna forma, hace que la primera experiencia de radio virtual de mucha gente sea un poco, lo que no es radio virtual, no sea exactamente una experiencia inmersiva. Sí, yo creo que eso va a hacer, es decir, está haciendo mucho por empezar a popularizar la VR y bueno, evidentemente es un escalón inferior a la calidad que da HTC y que da el Rift, pero bueno, sí sirve para que la gente ya empiece a tener sus primeras experiencias y siempre que sean buenas, pues positivo es. Y sobre todo para hacer los mainstream que llega a todo el mundo, lógicamente el dispositivo móvil es el camino, ¿sabes? No, efectivamente, como dices, no tiene posicionamiento absoluto, lógicamente yo, para una persona que no lo ha probado, directamente lo enchufaría ahí en escala de habitación y se llevara una impresión ahí que exactamente, como ocurrió hace poco en Murcia, ¿no? Que mucha gente no lo había probado, ¿no? Claro, hay que ir poco a poco, ¿no? Nosotros cuando viene alguien a la oficina, si lo primero que le pones es una room scale ahí interactivo a tope, pues después de eso, ¿qué le pones? ¿sabes? Después de eso le pones una gear y de que... ¿Qué me estás contando? Claro, pero yo siempre lo digo, es que yo tengo mi gear y cuando se lo enseño a alguien, le digo, bueno, esto no es nada, ¿eh? No, eso tiene su momento, lógicamente, y su aplicación, y buenísima, porque aquí, como en todo, hay diferentes niveles, diferentes situaciones, una cosa móvil, otra cosa, de decir, es todo tu ordenador, o sea, y hay cosas, según la aplicación te vale una y no te vale otra, ¿sabes? Pero, lógicamente, como experiencia con mayúsculas, el Vive o una experiencia de Oculus bien hecha con las redes y tal, son invadibles, ¿sabes? Bueno, hemos comentado ya un poquillo, pero creéis que, bueno, la realidad virtual ha llegado en 2016, prácticamente en el segundo trimestre, porque, bueno, Oculus cumplió en el último día, ¿no? Para hacerlo en el primero, pero creéis que llega en buen momento, tarde, pronto, ¿cómo lo veis? Porque han sido unos cuantos años aquí, por no contar los años 90 y toda la historia, ¿no? Hombre, yo creo que, evidentemente, una vez que, o sea, el punto de salida lo dio Palmer Lucky, ¿no? Cuando con su DK1 no se podía retrasar mucho más, porque si no le iban a adelantar. Y aquí un poco, yo creo que la espera final ha sido esperando que haya software y haya aplicaciones, porque si no, puedes tener un dispositivo estupendo, pero si no tienes juegos o aplicaciones para usar. Entonces, ha llegado, yo creo que a un buen momento, efectivamente, ha estado todavía un poco virgen de aplicaciones, porque los clientes tienen que desarrollar, y todavía está por llegar, yo creo, vale, para juegos que van saliendo, pero está por llegar a aplicaciones que empiece, que la gente empiece a decir, joder, esto es útil para aprender, o esto es útil, ¿sabes, no? Para recordar mejor esto, o para las marcas que vean el uso. O sea, tiene que hacer la gente cuenta que no es solo para jugar, sino que realmente tiene un potencial en muchos otros ámbitos muy fuerte. Yo creo que eso todavía tiene que llegar. Sí, efectivamente, yo creo que es un campo nuevo, y también hay que educar un poco también a la gente, hay que saber en qué momento utilizar las guías, en qué momento presentar una aplicación con HTC Vive, ver qué interesa también un poco al cliente, y yo creo que ahí es donde entráis vosotros también a asesorar. Estamos intentando ya, según qué clientes, pasar del efecto, wow, qué chulada, ¿vale?, a, joder, es que esto es súper útil para esto. Y yo antes hacía un entrenamiento, un curso tiene que dar a una gente un curso de 10 horas, y con esto lo doy en dos, y es más útil, además. Los dos, y aprenden más, ¿sabes? Ese tipo de cosas que vean, ¿vale? No es solo qué espectacular es y qué chulo, sino es que sirve para muchas cosas, ¿sabes? Y eso es lo que todavía tiene que llegar, y ahí, efectivamente, como dices, son los desarrolladores de contenido los que tienen que pensar en causar todas estas nuevas herramientas que nos da la realidad virtual, pues eso es un territorio absolutamente nuevo, y hay que investigar mucho, pero bueno, en eso estamos, ¿sabes? Vale, y seguimos hablando de tecnologías. Vamos a tocar ahora un poco la realidad aumentada. ¿Estáis trabajando con ella o tenéis pensamiento de hacerlo? Realmente con la realidad aumentada nos pasa un poco como, como pasó en la época del DK1, sí que hemos hecho trabajos previos, incluso la Google Glass, trabajamos con la Google Glass en su momento, hicimos la experiencia de realidad aumentada con Google Glass, pero a día de hoy las obras, se debemos decir que no nos hemos llegado a probar, hemos sido muy cerca, pero no nos hemos llegado a probar, pero bueno, después de oír a la gente con lo que comentáis y saber más o menos cómo funcionan, sí que creo que nos sigue pareciendo que se nos quedan un poquito cortas, o sea, son como el DK1 de la época de la realidad aumentada. Ya la siguiente iteración, yo creo que esa ya sí que será realmente interesante, realmente inmersiva, o sea, no solo que nos interesa poder hacer, pues eso, que en tu habitación pues pasen cualquier tipo de cosas, grandes monstruos que te sacan por la ventana, o sea, cosas que realmente sí que se han... El primer wow de realidad aumentada, pero hasta entonces yo creo que hasta que no llegue ese momento, hasta la siguiente iteración de realidad aumentada, que yo creo que todavía faltan por menos un par de años, no creo que nosotros nos pongamos a hacer cosas que no... A no ser que nos, vamos, que un cliente lo requiera personalmente, creo que hasta entonces no nos vamos a poner lo que esté en serio, solamente hemos reído aumentada. Ese efecto wow es un poco lo que viene de Magic Leap, ¿no? Claro. Pero si alguien ha visto algo de Magic Leap, llame y que lo cuente. ¿Y creéis que cuando se produzca este paso adelante, este paso natural, pueda tener una mayor repercusión que la realidad virtual? Yo creo que sí, yo creo que cuando llegue la aumentada, que por supuesto llegará, yo creo que el impacto a largo plazo va a ser mayor incluso que la realidad virtual, sobre todo porque sí que va a ser uso diario, y cuando esté bien implantada, te digo. Entonces, estoy convencido de que el impacto va a ser mayor, pero sí que hay que esperar un poquito todavía a que, pues eso, funcione bien, pues como la realidad virtual, no es solo que funcione, sino que sea cómoda y que la gente la pueda usar a diario y horas y pues evitando mareos y que realmente sea útil, ¿sabes? Seguro que el impacto por la facilidad de uso es como que al final ya se había móvil, había gafas personales, eso se implantará también aquí 10, 20 años, seguro que se implantará muchísimo. Estoy convencido. Sí, sí, yo me la imagino muy de película ir por la calle con nuestras gafas y no sé, tengo ahí una visión que yo creo que llegará, a ver si lo vemos. Es que las posibilidades son infinitas también. Yo imagino ahí, pues eso, vas a hacer la comida y dices, pues no sé qué hacer hoy y te va aconsejando ahí y vas viendo lo que hacen, ¿no? Y por la calle, en el súper, en el trabajo, cambiando una rueda, o sea, es claro. Así que en realidad, la realidad aumentada, llevada al extremo, te permite hacer realidad virtual. Por eso, al final, en cualquier momento puedes estar en otro mundo dentro de tu casa. O sea, que realmente eso es el siguiente nivel. No es el siguiente nivel, es un nivel diferente, pero que aunque sí que cuando estoy suficientemente avanzado del tema, nosotros seguro que estamos ahí. Pues volvemos de nuevo a la realidad virtual y nada, os quería preguntar cómo ha sido vuestra experiencia en todo este camino desde que empezasteis con el DK2 hasta el día de hoy que ya tenemos dispositivos finales. ¿Es ahora mucho más fácil trabajar y crear estos contenidos? Pues realmente, no te creas que ha sido tan, que a día de hoy es tan sencillo programar para realidad virtual. Sí que ha habido una evolución, evidentemente, en el momento del DK2 era todo mucho más, tienes que aceptar la versión del SDK, aceptar la versión del motor para que todo funcione correctamente. Pero, a día de hoy, de hecho, con la llegada de los dispositivos comerciales, incluso se nos ha complicado un poco más porque tienes que mantener un poco la compatibilidad del dispositivo comercial con el otro dispositivo, con el dispositivo antiguo que te siga yendo para que luego en segundo ordenador puedas hacer las pruebas y luego que si la versión 08 de Oculus, la versión 1.3, a ver si la experiencia tiene que ser adaptada o no. Bueno, pues al final siempre, estamos todavía en ese periodo de transición. Sí que, bueno, están haciendo las cosas bien por parte de los dos motores y sí que se ve en Horizonte muchas mejoras orientadas a que sea mucho más sencillo. Hay ciertas mejoras tanto en Unity como en Unreal, particularmente sobre Unity, algunas sobre renderizado al mismo tiempo para ahorrar en llamadas, hay muchas tecnologías que están implementadas ahora para que sea mucho más rápido y renderizado en VR y más sencillo. Aparte de la compatibilidad automática con todos los headsets, que eso también es un punto que poco a poco están consiguiendo y bueno, nos va a hacer un poco la vida más fácil a todos para que tengamos que estar ahí luchando con cada uno por separado. Yo creo que también una cosa que ha cambiado un poco la forma de pensar el desarrollo efectivamente con la salida de dispositivos, o sea, una vez que no llegó el Vive, lógicamente te abre un mundo nuevo, ¿sabes? Hasta ahora con las RIF sentado, interacción, bueno, con el Imotion y tal, pero de repente coges un Vive, coges los mandos y te puedes mover y pegar y interactuar y eso es que de golpe otro nuevo salto que te hace ver todo el gameplay infinito que te permite. Entonces, eso mismo se irá pasando, si de repente sale otro mando, pues eso, un andador de estos que ya los están dejando ahí fenomenales para andar y tal, pues todo este hardware nuevo pues va evolucionando y hay que adaptarse a eso e inventar un nuevo tipo de contenido para esos dispositivos. Sí, incluso cosas hápticas, como puede ser unos guantes o te puedas sentir. Todos esos nuevos dispositivos te dan unas posibilidades y a la vez nuevos riesgos de usarlos bien, que no mareen, que no te sientas raro, que todo tiene su lado positivo y lado negativo. Sí, la verdad que esto va a... Ah, perdona, entramos. No, que ya que has sacado el tema de la multipletaforma, yo es que me llama mucho la curiosidad, ¿no? Por saber más un poco vuestra opinión. Pues claro, ahora mismo, a día de hoy, tú puedes sacar un juego que sea compatible con Oculus Rift, con Assetsevive, incluso con Gear VR y claro, decís que no es tan sencillo o al menos eso me ha parecido escuchar. Hombre, sí que, sí que, bueno, si es un motor como Unity o Real, más en este caso Unity si quieres apuntar a Gear, no es tan difícil, pero sí que, sí que tiene sus diferencias. Ya digo que cada vez es más sencillo, cada vez están yendo más herramientas para simplificar el proceso y hacerlo compatible automáticamente con las últimas versiones de los SDK de Oculus, de iVive, de Gear, pero siempre, siempre vas a tener que igualmente trabajar mucho el sistema de optimización, la adaptación, cada plataforma tiene sus propias características. Si es una aplicación para estar sentado en Buy y bien Rift, pues igual, más o menos, sí que puedes mantener lo mismo, pero desde todo eso prácticamente cada experiencia y cada versión tiene su propio trabajo, su propia optimización y su propio adaptar la experiencia a la plataforma. Claro, es que aquí lo que dices, yo estaba pensando en un juego en el que se puede jugar igualmente en todos los dispositivos. Claro, si es un juego en escalavitación, lógicamente, en Gear VR, esta no puede, pero si suponte que fuera todo igual, ¿sería como arrastrar la cámara y compilarlo? Bueno, si lo hicieras todo con color muy planito, muy planito y funcionara bien en Gear, sí, más o menos sería sencillo que funcionara en Vive, en Gear VR, y en Oculus. Ahora mismo, tal como está la cosa ahora mismo en Unity, por ejemplo, o en Real. Vamos, que sería más un trabajo de optimizar y adaptar la jugabilidad y todo el tema. Claro, es el tema que ahora mismo para la red virtual como hemos hablado, todo tiene que estar muy pensado para VR, cada cosa, cada menú, cada acción, todo es muy para VR, muy para el dispositivo, muy para que estés cómodo, aprovechando siempre al máximo la capacidad de la plataforma que estés usando. Entonces, claro, para hacer eso sí que tienes que adaptar y optimizar. Claro, yo me imagino que con estos SDKs comerciales, pues ya serán, o sea, quiero decir, si has hecho el juego compatible con Oculus Rift y HTC By, y luego se actualizan y tal, me imagino que esto ya no dará los problemas que daban antiguamente todo esto. No, yo creo que ya no. Más, por ejemplo, ahora mismo sí que es interesante lo del tema del Steam VR, que solo el Steam VR con su Open VR es compatible con Rift y con DK2, o sea que sin hacer prácticamente nada. se pierde un poco de rendimiento, pero es más o menos igual. Y volviendo un poquito al tema de los motores gráficos, estáis hablando mucho de Unity, ¿por qué lo preferís si estáis trabajando menos en Unreal Engine? Sí, nosotros somos muy defensores de Unity, particularmente también un poco por nuestra experiencia en desarrollo de videojuegos anteriormente, muchos videojuegos para móvil y tal, y claro, todo esto te lleva al tema de la optimización. Ahora mismo la optimización para VR es la clave, es totalmente, lo más importante que tienes ahora mismo que necesitas tus motores que te optimices, que puedas permitirte conseguir una tasa de frenes de fin por segundo y bajar la tendencia, si no, estás fastidioso. Y ahora mismo Unreal es muchísimo más difícil conseguir eso y al final tiene que recortar tantas cosas a Unreal que es casi lo mismo que hacer en Unity. Entonces, realmente casi que no te compensa. Sí que es verdad que nosotros como Unreal no hemos estado trabajando tampoco, no lo hemos querido poner, porque somos conscientes de que sacamos bastante buena calidad de Unity. Si hay una experiencia sabéis que gráficamente mucha gente se pregunta a qué motor usamos, pero... la última que enseñasteis en Murcia, ¿no? Precisamente. Preferimos coger el... Sí, la que vos te de Murcia esa es Unity, que te iba a decir, preferimos coger el Unity y llevarlo a lo máximo que no coger a Unreal y quitarle cosas para que vaya en VR, ¿sabes lo que te digo? Porque al final es un poco lo que hay que hacer, el Unreal muy potente pero ahora mismo todavía sigue sin estar muy optimizado, como decía Gonzalo, para VR. Entonces al final tienes que cogerle y quitándole cosas y quitándole cosas y se te queda como un poco Unity. Es bien. Entonces preferimos coger el Unity directamente y llevarlo hasta el extremo, ¿sabes? Que eso no quita para que, como también hemos probado y estamos haciendo alguna cosilla en Unreal, para ver hasta dónde podemos optimizarlo y llevarlo a VR. Es que lo de los 90 frames realmente es todo un reto porque están ahí al lado juegos que se están ejecutando en videoconsolas a 60 frames con una calidad gráfica brutal y tampoco le puedes decir a todo el mundo, clientes, yo que sé, usuarios, que se compren la GTX esta 1080 que sale ahora. Eso va a evolucionar en años y tendremos esa potencia de esa tarjeta, pero a día de hoy el problema que hay que jugar con un... Claro, pero no hay a que no puedas decírselo, es que Oculus no te deja, ¿sabes? Y Oculus, si no va en una 970, Oculus no te lo publica en la tienda, ¿sabes? Con lo cual, a no ser que hagas una experiencia solo para un cliente propio que digas, mira, aquí puedes poner la supertarjeta que quieras, pero si lo quieres vender en la tienda de Oculus tiene que ir a 970, no sé si que decían con un 95% del tiempo a 90 frames sin frame drops y tal. Por ejemplo, Sony, también lo ha dicho hace poco, no va a permitir ni un solo frame drop, creo, de la ESA. Entonces, aquí lo que decimos un poco aquí en Estudios Futures la clave es optimizar, optimización porque, vale, tú puedes hacer una cosa, meterle polígono, meterle cara, meterle efectos, pero si eso no tira a 90 frames los dos ojos y tal, pues no estás haciendo nada, ¿sabes? Sí, no hay margen de error en realidad virtual, si no lo tienes, o sea, es mareo, es baja persistencia. Claro, claro. En ese sentido, lo que está haciendo Oculus a mí me parece bien, o sea, quiero decir, si tú te compras el ordenador y te compras el Oculus Rift, sería un, un fastidio, ¿no? Que de pronto ahora sale un juego que decide hacerlo más bestia y nos da la opción de que funcione bien la 970, ¿no? O no lo optimizan, pues tú imagínate de que has ahí tirado de primera. Completamente, de hecho, bueno, la idea de Oculus como confirmaron es que mantener esos requisitos prácticamente hasta el fin de la vida útil del Rift. Entonces, claro, para que os hagáis una idea, nosotros en la oficina todo lo que tenemos son 970 menos una 980 para probar y todo con un i5 ajustadito solamente para que siempre, siempre, siempre estar ajustándolo para que vaya a suave en todo, mientras siempre estamos trabajando. O sea, no nos permitimos en ningún momento decir, oye, no, esto va a suave aquí, igual luego no. Siempre tiene que ir suave mientras estamos haciéndolo todos. Claro, a fin de cuentas es como una consola si lo piensas así, ¿no? Tiene el hardware cerrado, entre comillas. Justo. Y ahora el reto está en la PlayStation VR. No, según Sony está incentivando a sus desarrolladores que lo busquen nativo, o sea, que no busquen la interpolación. Sí, sí, nosotros estamos esperando también que hacernos con un kit para el desarrollo porque realmente estamos deseando saber hasta dónde se puede exprimir la PlayStation para llegar a ese punto. Y bueno, ya veremos también luego la futura supuesta PlayStation Neo a ver si sale o no sale y a ver qué hacen con ello. Pero bueno, al final será una plataforma más. Habrá que tener en cuenta las dos, así que para el caso es lo mismo. Sí. Y bueno, otro aspecto fundamental de la experiencia es el sonido. En este aspecto, bueno, de cara al sonido posicional, ¿habéis trabajado con él, con el software de Oculus para HTC? ¿Qué tal? ¿Qué tal es? Sí, nosotros normalmente en el, dependiendo de la experiencia le da aún más importancia o menos al sonido, siempre posicional, evidentemente, pero en algunos usamos el SDK de Oculus, su posición al audio que va bastante bien, la experiencia de, bueno, una experiencia que tenemos de Murcia, de educación, de Ricote, usa todo el sistema de sonido pineural y se nota mucho porque es importante la guía visual auditiva cuando se abre una puerta pues así sabes escuchar exactamente dónde viene el sonido, entonces bueno, eso funciona muy bien para guiar al usuario y sí, se nota bastante que el SDK va bastante bien y se posiciona correctamente el sonido. Sí que también estamos, por ejemplo, hay experiencias que todavía no le hemos estado adaptando, no estamos adaptando porque ya la versión nueva de Unity lo tiene integrado y no tienes que hacerlo específicamente, entonces pues mira, fíjate, eso como sabes que va a salir, pues no voy a ponerme a avanzar este trabajo porque ya más tarde me va a salir solo, así que bueno, pero sí que lo tenemos bastante en cuenta yo quería comentar que el sonido es importantísimo en las experiencias de realidad virtual, o sea, algo tan sencillo como que, por ejemplo, lo que estamos hablando de una experiencia de ricote que tú te paseas por un edificio antiguo, en este caso con un mando, porque era una experiencia destinada así a público más juvenil que no tiene problema en andar con un mando, pues simplemente ponerle un sonido de pasos o no hace que te marees más o menos, o sea, es que, pues teníamos una versión que no se lo habíamos puesto y es que solo esa tontería ya evita, o sea, aquí marea mucho el efecto que parece que flotas, ese tiende a marear, pero simplemente ponerle un sonido de pasitos es que baja drásticamente el mareo, o por ejemplo ahora que estamos con el tema de un juego de tanques que estamos haciendo, entonces, y ahí estamos investigando y aprendiendo un montonazo y el sonido es fundamental, o sea, tan sencillo como que añadirle cuando tú le das para adelante por ejemplo al turbo, teníamos miedo en un coche si además le das el turbo joder, va a ir más rápido va a marear, pues si ese turbo lo acompañas con un sonido bien puesto que justo cuando lo das solo suelta del turbo pues es que el mareo baja mucho porque te mete más en la situación acompaña el movimiento y ayuda mucho a no marear, parece una tontería pero es muy importante el sonido para estas cosas. Muy tanto y supone un esfuerzo mayor hacer este sonido que sea posicional las experiencias. Finalmente posicionarlo tú lo posicionas igual que si fuera un sonido cualquiera en Unity en este caso de motor pero y luego ya pues si le añades algún plugin de espacialización de audio pues sí que tienes que especificarlo un poco pues las características de la habitación la supuesta habitación en la que estás y ese tipo de cosas pero tampoco requiere un extra muy importante conseguir que el sonido sí que tienes que hacer una buena ingeniería de sonido y conseguir unos sonidos buenos que esa es la clave de todo esto más que trabajarte mucho en la paisalización eso es al final es prácticamente cosas del plugin tanto de Unity o como alguno de Oculus o como alguno que también bastante bueno pero bueno nosotros consiguiente con el de Oculus siempre nos ha ido bastante bien y el efecto bastante bueno bueno y otra parte que también es muy importante en tema de videojuegos y ya no videojuegos es la parte de esa multijugador está ya trabajando en multijugador en realidad virtual sí la verdad es que nosotros si puedo describir claro que aquí la área virtual tiene que ser multijugador porque bueno es un poco la componente no huir de el típico tío ahí con la casa así totalmente aislado ¿sabes? yo creo que el multiplayer le da le da una nueva dimensión y en casi todos los juegos que estamos haciendo tenemos esa esa componente este que os comento de tanques que bueno si Dios quiere saldrá no sé si hemos hablado ya alguna vez con vosotros pues esto hemos hablado ya aprovechamos y os decimos pues nada esto es un juego que estamos vamos lo llevamos con Oculus y saldrá a finales de agosto primero de septiembre y entonces este es multiplayer y cross platform para VR y Oculus a la vez y entonces aquí es multiplayer ya va al extremo porque juegas primero en un equipo temática gameplay tipo captura de bandera juegas tú en el equipo contra otro y además tú puedes juntarte con tu compañero para jugar de modo cooperativo ¿sabes? hay veces que juegas individual hay veces que juegas junto con otro compañero y siempre en equipo en contra del otro equipo con lo cual ahí en este juego queremos potenciar mucho pues eso la opción de personalización saber con quién te juntas explotar al máximo las posibilidades que da multiplayer y el juego un poco social ¿tenéis ya título? sí Fusion Wars Fusion Wars guerra fusión suena muy interesante pero ese ya se queda así un poco pues eso pues imagínate 16 tanques personas luchando 8 contra 8 y esos 8 jugadores de cada equipo o pudiendo jugar en vehículos individuales o en el transcurso de la partida fusionarse y crear un tanque doble para luchar juntos ¿sabes? lógicamente ese tanque doble pues tendrá diferentes funcionalidades tendrá más potencia de disparo será más lento pero bueno aquí la idea es pues no sé ahí habrá multitud de tácticas ¿no? pues los 8 van corriendo hacia la fortaleza contraria cuando estén allí se fusionan y empiezan a disparar cohetes y luego se separan otra vez ¿sabes? hay multitud de quien quiera jugar individual o jugar individual quien quiera estar más tiempo juntos o juntos ¿sabes? un poco abrir el abanico y esto es como en los juegos tú pones tus reglas creas el mundo y luego ya la gente jugará a sus formas ¿sabes? ¿creéis que el multijugador será cruzado? o sea tanto saber jugar gente de... claro, claro, claro la idea es que admitiremos por supuesto podrá jugar gente de Gear con Oculus y equipos totalmente mezcados aquí al final como la tienda es de Oculus tanto para Gear como para la Rift pues lógicamente quien lo compre en uno lo tendrá para la versión lo tendrá para las dos versiones y bueno así lo que queremos es ampliar un poco la base de posibles jugadores y nada y por supuesto que supongo suponemos que el juego en Rift o sea el juego en Gear será más casual más de ponérsela en Gear estar jugando un rato y el juego en Rift ya más pausado sentado con tu ordenador y más confortable por así decirlo pues será gente más jugona ¿no? pero bueno la idea es meter a todos en la misma partida y quien pueda entre ellos la misma experiencia en sí porque si juegas juntos ¿no? claro, claro la misma lógicamente la jugabilidad en Gear sí, sí la jugabilidad es exactamente la misma en Gear la potencia gráfica será un poco mejor menor y más optimizada pero el gameplay será exacto igual muy interesante jugarán Gear contra con Gear con Oculus todos jugando a la vez en la misma partida incluso bueno quizás incluso se podría no lo estamos viendo todavía pero se puede incluso jugar sin Oculus o sea ordenadores normales con gente con Oculus con gente con Gear sí todo el mundo juntos jugando ¿y el tipo de multijugador? online local ambos sí realmente tenemos pensado hacerla de los dos modos primero unos multipliers o sea la base digamos que lo normal lo habitual será jugar una partida online contra equipos de 8 contra 8 típica partida ranked de estas que se van subiendo y tal y luego ya pues habrá un modo más ideado para local pero que también se podrá jugar online para jugar un rollo cooperativo una especie de modo horda que estamos terminando de definir para que pues eso que tú juegues vayas a un bar con un amigo te juntas a la otra tía y te pongas a pegarte contra una serie de olas de enemigos haciendo algún tipo de objetivo más fácil sencillito pero eso para jugar rápidamente con un amigo venga vamos a jugar estamos aquí ha hecho una partida rápida un consejo de usuario siempre que se pueda no limitéis el número de jugadores del cooperativo que siempre da problemas pensando lo que has dicho tú vas a una party o lo que sea siempre joder este es para 4 nada pues lo pondremos para pero otro día por experiencia Ramón está pensando en el killing floor si 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 lo pondremos para 8 16 jugando y que se aparezcan dos millones de juegos esta vez si no pero el killing floor tienes que ponerlo en la consola lo puedes habilitar ahí yo tengo también otra curiosidad no sé si estáis haciendo ya pruebas de o más bien experimentos de dos cascos dentro de un mismo tracking intentar hacer algún tipo de interacción o de momento solo estáis pensando más en una manera más online digamos si ahora mismo estamos más pensando de una manera online básicamente porque realmente no te dejan la propiedad ni la Socorro ni las Pipe te dejan tener dos gafas en el mismo espacio entonces bueno por lo menos las pruebas que hemos hecho nosotros pero claro pues ahí mismo ya no sí que nos interesaría mucho hacer algún tipo de experiencia en el que puedas compartir el mismo espacio sí que no lo teníamos pensado hacer pero las pruebas iniciales que hicimos no funcionaron bien lo hicimos con Byte y dijimos pues hombre ya cuando el Socorro esté más avanzado pues igual quizá podamos hacer alguna experiencia chula de que veas al otro físicamente delante tuya y le pegas en virtual y le pegas de verdad y le duela entonces eso eso es eso sería en el mismo espacio lo veo complicado por las posibilidades de chocarte contra el usuario y contra el otro usuario porque realmente aunque lo veas virtualmente en fin sí sí le puede esperar un viaje sí es como el Byte sabes tú que ahí está está ahí en el área en el área de seguridad pero tú empiezas a disparar y a dar palos y se te olvida ¿sabes? sí yo es que lo digo también yo vi un no sé si lo habéis visto si no lo tenemos por ahí por el raro virtual un experimento que se hizo creo que eran dos HTC Byte y luego hay un Kinect que está grabando a las dos personas ¿vale? y entonces desde dentro de los cascos también ves al otro vamos son experimentos ahí muy muy heavy no hay una manera estándar pero sí que se pueden hacer ahí nosotros tenemos ahí un proyecto que si Dios quiere te cuento que hace poco tiempo ahí tenemos ahí pensado hacer como experimentar para hacer algo como un mini The Boy ¿vale? pero en principio con una gafas así que hacer una rodilla mixta ahí de tocar cosas y tal y que eso sí lo tenemos más o menos ya un poco adelantado y pensado para investigar en ese sentido pero con una gafas creo que por ahí también hay bastante bastante camino porque esa inmersión así real da mucho de sí también podríamos hacer una batalla Rift contra Bikes pero sí que podríamos poner los dos puntos en el mismo sitio lo interesante es también el multijugador es aunque no estés en la misma habitación que no puedes tocar físicamente a otra persona pero el mismo hecho de virtualmente ¿no? de verlo y saludarlo y claro precisamente una de las cosas que nos estás costando mucho conseguir en el propio juego de tanques en este tanque doble que hablamos en el que juegas dos a la vez nosotros queremos que tú puedas ver a tu compañero o sea tú puedas ver a tu compañero puedes ver cómo muevele cómo dispara cómo si te mira no te deja de mirar también luego irás por voz y pez entonces claro la gracia está en ese tipo de interacción nosotros queremos fomentarla mucho para que sea mucho más social y decir oye mira si es que está aquí pegando tiros o que lo veas diga ¿dónde va? ¿quiere venir para qué? no está disparando aquí pero que lo puedas ver y que el tío vea cómo le mira ese tipo de interacciones que añade mucho más inmersión cuando tú ves algún otro personaje dentro de lo voy a ir haciendo añade una inmersión mucho mayor eso un poco también lo que queremos conseguir un poco con este juego ese poder ver a tu compañero que está al lado o sea queremos que cuando te fusiones no simplemente te cambie un poco el tipo de disparo sino que realmente mires a tu lado y veas a tu compañero ¿sabes? entonces eso incluso nos está condicionando el propio diseño del tanque ¿no? el que conduce abajo y la torre de arriba porque no se vería entonces tiene que estar uno al lado de otro un carro atrasado porque queremos eso que realmente veas al otro tío al lado tuyo disparando con su nombre te ha creado un poco ese vínculo de que realmente ahora vas con ese ¿sabes? vas con otro compañero y bueno yo creo que eso ayuda luego a fomentar esa jugabilidad operativa ¿sabes? Vale ¿y presenta alguna dificultad en cuanto a rendimiento el tema de añadir multijugador? Hombre realmente sí o sea y no poca además no nos olvidemos de que estamos hablando de un juego para gear y queremos meter 16 personas pegándose tiros a la vez en un escenario medianamente grande o sea realmente estamos digamos exprimiendo al máximo nuestras capacidades de optimización con mil sistemas de level of detail de todo todo encima en red en red con gear quiero decir que también gasto procesamiento por ejemplo para que os hagáis una idea nuestro propio prototipo estaba todo con físicas y demás para poder que esto para que esto funcione bien hemos eliminado todas las físicas y las hemos hecho nosotros a mano simplificándolas al máximo aparte para tener el control absoluto para también ahorrar procesamiento de cálculo para ahorrar gasto de red de sincronización o sea estamos haciendo un trabajo bastante bastante serio conseguir meter toda esa gente jugando a la vez pero eso sí cuando te eches una partida y te hemos pegado entre otros ya todo merece la pena Yo tengo una pregunta más sobre el tema de los gráficos no sé qué pensáis vosotros porque bueno yo creo que vosotros nosotros también somos una generación que hemos visto crecer el videojuego ¿vale? desde desde que empezó y ha evolucionado hasta niveles muy bestias hasta las consolas actuales y yo creo que somos una generación que también nos hemos aburrido de jugar siempre a lo mismo y ahora la realidad virtual nos ha sorprendido ¿vale? de una manera concretamente alucinamos con cualquier cosa y de hecho con el DK1 eran gráficos muy 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 simples tenemos que decir hay generaciones de de jugo de jugones ahora que se han creado directamente con Playstation y y parten desde un punto diferente al nuestro ¿no creéis que puede ser también un poco peligroso encontrarse con con juegos de calidad limitada si comparamos con un Uncharted que voy a jugar esta noche el punto de partida ahora de mis hijos claro es es muy alto comparar con el con el nuestro ¿no? yo empecé programando en Spectrum ¿no? incluso en el ZX81 el primigenio ¿no? y claro pues fíjate que juegos eran entonces y realmente vemos la perspectiva y y te asombras ahora mismo o sea ves a lo que ha llegado de realismo de interacción y y es espectacular y de hecho casi que da miedo decir a qué juegos van a jugar nuestros hijos dentro de no te digo en 5 sino en 30 años o sea que da miedo pensarlo pero verdaderamente ahora los chavales que empiezan a jugar ahora empiezan ya a un nivel de realismo de interacción y ya no te cuento con la realidad virtual que efectivamente pueden decir bueno es que mucho más no sé qué qué puede venir ¿no? y efectivamente aquí ya lo que hay que trabajar es ya mucho más la historia mucho más la jugabilidad más que las capacidades técnicas ¿no? que yo creo que están ya en unos niveles muy muy altos siempre tienes que tener siempre tienes que tener en cuenta como está diciendo todo el tema de la optimización que es lo que nos lleva a que no podamos meter ahora mismo en VR los gráficos de un chart de 4 por mucho que a todos nos gustara pero bueno yo creo que poco a poco se irá llegando ahora mismo estamos conciendo calidades bastante buenas de juego bastante de triple A en experiencia usando millones de trucos claramente para evidentemente no tienes miles de luces dinámicas pero si juegas bien con los trucos y optimizas correctamente y consigues digamos no depender de lo que justamente te cuesta más sino intentar jugar con lo que sabes que puede permitirte puedes conseguir calidad bastante bastante elevada no te digo un chart de 4 pero si un chart de 2 yo lo firmo si si por eso te digo por cierto volviendo a lo del multijugador de antes y lo que ha decido del rendimiento pero bueno suponte que no metan muchos jugadores de cara a cargar pues eso más modelos más polígonos el tema de la latencia y demás es que ahora nosotros para nuestros nuestros juegos estos son ahora mismo los servidores de unity con un net también si se puede lo resaltamos y hago directamente con conexión directa entre los jugadores está suficientemente cerca y realmente la latencia pues eso hay que trabajarlo hay que trabajar sobre el tema de la predicción de lo que puede pasar lo que puede dejar de pasar de hecho esas son las razones por las que hemos quitado la física la física no son deterministas entonces cada jugador se inventa lo que pasa y luego hay que hacerlo hay que sincronizarlo entonces claro eso es la razón por la que todo este tipo de cosas las descubrimos durante la etapa de hacer el prototipo y ahora mismo estamos aplicándolo todo a la versión final para que realmente funcione como tiene que funcionar pero es lo que te quiero decir que realmente sí que sí que la latencia no es tanto problema gráfico o sea de carga del procesador es más problema de red y que tú mismo seas capaz de de ajustar correctamente lo que envías y lo que dejaste de enviar para que y las predicciones sean más o menos correctas para que no tengas ese tipo de problemas críticos o sea a día de hoy nosotros con el primer prototipo que teníamos que se ya te digo iba con física iba sin actividad prácticamente mucho el tema de red y podíamos jugar tranquilamente uno en San Francisco otro en Los Ángeles otro en dos en Madrid y otro en Irlanda y uno con Gear haciendo de servidor contra dos con Rift y otro con Gear y estuve jugando y sin problema durante media hora realmente sí que funciona bastante bien a día de hoy no nos preocupa parece que no pero también es importante ¿no? y tener un buen pin y tal en los tanques y tal pues dices cuando te fusiones si puedes ver a tu compañero y ves que te mira a cachos o sea no sé que te dice estoy mirando y está el tío todavía con la cabeza ya sabes que esto se hace muchos trucos ya no te estás cogiendo cada segundo pero sí cada milisegundo pero si cada segundo te coges más o menos donde estás y te interpola entonces después te lo crees más o menos que te has mirado no le estás capturando el cuerpo entero pero hace poquito de trampas hay que hacer mil trampas para el tema multijugador algo que hemos descubierto cuando empezamos ya con el VR en serio multijugador pero bueno al final todo parece que funciona bien y cuando funciona bien no te das cuenta de que lo que falla lo que no estás jugando y estás seguiendo ¿alguna fecha de salida? bueno ha dicho agosto ¿no? sí o sea el juego pretendemos tenerlo terminado a principio de agosto luego darle pues como un mes para para testearlo y ahí como comentamos igual podemos a hablar con vosotros y que la gente de Radio Virtual participe un poco en una beta y en un testeo ahí bueno ya lo hablaremos ¿no? sí y bueno y sí que es verdad que tenemos alguna posibilidad que estamos aquí a muerte en el estudio que tenemos que llegar a tiempo porque seguramente lo presentemos el juego oficialmente no ya a la venta pero sí la presentación en el E3 en Los Ángeles este año tenéis aquí al lado ya sí por eso digo entonces ya te están presionando para ir enseñando ahí cosas y que no tienen lo que ir definitivo para poder presentarlo ahí en el E3 eso estaría genial por nada mucho ánimo ya mandaremos a vosotros ahí también en que iniciar algunas de los screen nuevos tal vale pasamos ahora a abordar un poco el tema de los controladores de movimiento imagino que de momento estaréis trabajando más con HTC Vive porque es lo que tenemos todos hay que esperar un poco ¿qué os parecen? ¿qué ofrecen? ¿qué tal estáis trabajando con ellos? nosotros realmente no te creas que estamos trabajando solamente con Vive realmente depende de la experiencia claro con todo el tema del videojuego que hemos comentado eso es todo con mando con mando de Xbox o mando de para Android incluso con el Touchpad pero si me das a elegir el controlador yo me quedo con Touch fíjate duro lo que te digo nosotros tuvimos la posibilidad de probarlo en octubre que nos enseñaron así un pase privado y probé la demo del Bullet Train de esta de Epic que bueno que no se ha vuelto a hablar de ya casi de que ya la anunciaron y he de decir que fue la primera vez que usé un controlador de movimiento y fue me cambió totalmente la forma de pensar quiero ya un controlador de movimiento para hacer cosas con esto o sea es espectacular y luego ya cuando probé el del Vive no me gustó tanto es más preciso tiene la escalabilización más correcta y mejor que las dos cámaras de Oculus pero el tema de la intuitividad que tiene el mando del Oculus Touch es increíble o sea cualquier persona un chaval coge el mando y enseguida está agarrando objetos está apuntando está diciendo ok a mi gusto mucho más intuitivo y mucho más mucho más sencillo de usar en general yo lo he probado también y la verdad es que coincido contigo aunque el otro es un palo y claro la maraca el tipo maraca como pistola está bien pero luego hay otros usos que al final no es tan intuitivo como el otro me parece pero has hecho un comentario ahí de comparando lo de las dos cámaras y eso porque ¿qué te ocurrió? sí no realmente el problema que tiene Oculus en ese sentido contra Vive es que Oculus sí que tiene oclusión o sea si yo me doy la vuelta si yo pongo las dos pistolas detrás no me las va a coger en mi embargo con Oculus sí con Vive sí la demo de Probaster tenía las dos cámaras delante ¿no? sí de hecho bueno siempre claro lo suelen hacer así yo supongo porque tiene que conectar al ordenador no como las Vive que las independientes de ordenador entonces claro las tienes que conectar de alguna forma al PC bueno se supone que eso en teoría ya no será así después es que han salido ahora vídeos con las cámaras no enfrente sino colgados como si fueran los Lighthouse bastante aéreas y una en cada esquina y bueno si veis luego pasamos el vídeo el funcionamiento se ve bastante bastante bueno o sea en el vídeo no aparece oclusión pues fíjate mejor me lo pones me quedo con no oclusión entonces es lo que te digo si es sobre todo por el nivel de interacción el tema de como hemos resuelto el tema de los para agarrar el gatillo grande que tienes con los tres dedos los límites con el medio granular que coges y fácilmente agarras los objetos y conectives otro aparte para disparar eso no tiene no tiene comparación con el pack y la tontería de levantar los dedos bueno exactamente si lo veis o sea quiero decir si la demo que tú probaste se reflejaba que levantas el dedo y se levanta claro como es de forma natural si tú levantas el dedo es que estás apuntando si levantas el dedo es que estás diciendo ok o sea es totalmente natural lo que tú haces es lo que el mando hace y parece sorprendente que es porque es un diseño estupendo no porque por tecnología es muy punta sino más cuestión de diseño de economía que de propiedad propiedad para autosuidad como si que tiene por ejemplo el tema de las bikes que tiene sus sensores mucho más complicados si no sé y todo como hablábamos ya o sea el Rift parece un producto comercial y un bike pues parece una versión de desarrollo pues las sensaciones que da vale me refiero a poner la capata si si en eso estoy un poco de acuerdo porque claro también te digo cuando te pones a andar con las bikes y te pones a coger y ahora mismo pues es que esto tampoco es difícil de superar antes habéis comentado lo de los mareos relacionados con el sonido así por norma general para juego en primera persona ¿soléis utilizar algún modo de confort o estáis enfocado en escala de habitación donde si te mueves tú pues en teoría no te mareas es que realmente hay un poco depende depende de la experiencia y lo que tengas que hacer pero sí que sí que es verdad que uno vamos el 50% del desarrollo aquí sobre todo de la idea y del gameplay es evitar mareos y bueno ahí hay mucho prueba y error sí que hay trucos si hay cosillas que ya se va aprendiendo que hay que evitar pues en el coche por ejemplo no marea tanto la velocidad como la aceleración ¿sabes? en el giro o sea no es cómo de rápido vas sino cómo llegas a esa velocidad en fin son una serie de cosas que hay que tener super en cuenta y que según la experiencia lógicamente no es lo mismo estar sentado viendo pajaritos volar que moverte en un tanque pues imagínate en el juego este de tanques cuando te fusionas que el de abajo le conduce al de arriba y entonces al de arriba le mueven y le giran a la vez que el de arriba tiene que girar que él mismo gira sin disparar o sea sobre otro que ahí en fin estamos ahí dando muy fino para que no maree en concreto yo aparte soy propenso a marearme con lo cual soy un probador buenísimo porque si viene un mareo se va perfecto ¿sabes? pero sí que es verdad que ahí es donde más hay que investigar y efectivamente si sabemos ya me sorprendió mucho en estos años de que oye no puedo mover la persona mucho girarla menos todavía e intentamos evitar el mando el joystick clásico lo más posible porque no las generaciones hay que mover de tú darle para adelante y moverte si no es lo clásico si es en una cabina ya sabéis la famosa ancla visual que la cabina se mueva contigo en una cabina no marea pero si de repente vas volando sí que marea ¿sabes? lo que comentaba antes el efecto flotar es lo que más marea de todo entonces eso hay que intentar evitarlo por todos los medios y que y cuanto menos te mueva solo la experiencia no automático sino que tú te muevas accionando algún tipo de botón pues mejor entonces realmente todos los esfuerzos van encaminados a eso y ahí bueno hay trucos el sonido efectivamente como decíamos antes ayuda mucho porque todo lo que se ha engañado al cerebro es bueno y bueno yo creo que es uno de los principales caballos de batalla y por lo que hay que llevar cuidado hay que intentar deciros un poco a todos los desarrolladores que hayan cuidado que las experiencias no mareen porque al final es tirar piedras sobre nuestro tejado ¿sabes? no y más o sea con los 90 hercios es más difícil marearse vamos yo aguanté como un campeón ahí con Drift Hall y no es que Drift Hall maree es que yo intenté forzar me puse a hacer giro ahí al drapo tú juegas juegas Lip Valkyrie y ya me cuentas lo que os quiero decir es que si el juego es tan que también es para gearbear y ahí ya no son 90 hercios claro o sea tenéis que llevar mucho cuidado justo justo hay que llevar mucho cuidado hay que llevar mucho cuidado también si es cierto que el hecho de simplificarlo todo un poco también ayuda a no marearte o sea son cosas curiosas si tiene más detalle gráfico el fondo tal es más fácil que rápidamente al ver muchas cosas pasar rápido te marees antes por eso son pruebas que vamos haciendo sin embargo cuando está todo un poco más simplificado la versión más sencilla de cada cosa con no tanto detalle parece que marea menos pues es curioso pero es así vale y pasamos ahora un poco de nuevo a la escala de habitación hemos hablado algunas cosillas ¿qué os parece? como a nivel de desarrollo es el presente es el futuro de la realidad virtual ¿cómo lo veis? yo creo que que abren muchas posibilidades a mí me gusta mucho me gusta mucho la escala de habitación sin teletransportarte porque yo creo que lo que puede confundir es que andes pero a la vez que andas también te teletransportas ya hemos visto ya varios juegos que se resuelven bien pero al final si andas luego llegas a tu límite de seguridad y te tienes que teletransportar pero luego ya no puedes seguir andando en esa dirección porque te chocas tienes que volver a ponerte ¿sabes no? entonces nosotros estamos o room scale o teletransporte pero mezclar las dos cosas al final es un poco ir para atrás y para adelante dentro de tu propio espacio y no creo que esté bien resuelto eso entonces el room scale si tienes un espacio decente yo creo que se puede hacer experiencias muy buenas pero yo creo que ahora de combinar las dos que ya lo hemos ido probando prefiero moverme como de room scale a room scale ¿vale? a no estar andando con un espacio que enseguida llegues a tu límite y tengas que volver a acercar hablas de experiencias pero no hablas de videojuegos si, si también para lo mismo porque lo que te digo a mi esa mezcla de andar y moverte teletransportarte a no ser que andes en un espacio pequeño es que si no enseguida tienes que volver a teletransportarte te pegas contra tu límite tienes que volver ahí es un poco lo que te decía antes también hay que investigar mucho y probar una de las soluciones que nosotros estamos planteando precisamente para ese tipo de situaciones es como teletransportarte en room scale o sea no tener que estar moviéndote todo el rato con eso sino estás en una habitación realizas todo lo que puedes hacer en ese room scale y luego te teletransportas de alguna forma bastante intuitiva a otro sitio donde tienes otro room scale que no estar moviéndote por definición con teletransporte instantáneo sino camiones de habitación como bien dices no es literal pero es el concepto así así que no tienes que te mantienes por ejemplo si acabas en la esquina de una habitación cuando te transportas a otra habitación vas a seguir en esa esquina entonces vas a seguir teniendo todo el sitio para andar o sea no es teletransporte instantáneo de voy a andar teletransportándome simplemente me cambio de escena me cambio de habitación como quien dice y así así que mantienes la inmersión y no tienes que estar no tienes que estar todo el rato a ver si estoy en una esquina si no me voy a ir para adelante me estoy chocando porque es que eso es lo que acaba pasando siempre que tienes un teletransporte instantáneo yo creo que esto tiene que dar un paso más y tenemos que tener las casas VR ready todo lleno de light house y que las compremos ya preparadas sí, sí, sí la casa de salón cocina y VR room sí, sí, sí VR garaje entero no es lo que hablabas antes del miniboy ese que estáis haciendo claro, claro y bueno antes de estos juegos que estás creando ahora para la red virtual ¿habéis creado antes juegos tradicionales? sí yo por mi parte yo siempre he tenido mi aventura de desarrollos de videojuegos primero en móviles sobre todo en móviles de la época de la iPad 1 ahí sí fue cuando empecé un poco profesionalmente luego muchos juegos de Facebook Flash ese tipo de cosas y luego ya mucho al final sí que volví otra vez a los juegos móviles y al final pues sí que es verdad que ahí aprendimos mucho todo el tema de optimización a muerte para conseguir que gráficos 3D vayan subidos incluso en móviles de hacía mil años pues eso es un poco también una de las cosas que nos ha ayudado o sea por un lado teníamos el expertise de FGI de estudio futuro de siempre creando cosas con una carrera gráfica de producción de televisión y mientras todo el tema de la optimización para conseguir que eso luego funcionara pues fue una combinación bastante perfecta la que claro empezamos con esto ¿y qué fue lo que os llevó a dar ese salto? digamos a bueno como empresa pues podéis trabajar hacer experiencias para clientes pero ¿por qué os táctil por desarrollar vuestros mismos videojuegos en realidad virtual? Hombre realmente nosotros empezamos más que desarrollando videojuegos empezamos desarrollando experiencias para clientes y a fuerza de hacer buenas experiencias conseguimos un poquito de nombre y empezamos con nuestro primer videojuego nuestro primer prototipo de videojuego con la idea que teníamos ahí en la cabeza de que íbamos a hacer un juego así social de jugar dos a la vez juntos tal pues al final empezamos a desarrollarlo poco a poco en una hackatón para Samsung y bueno pues al final lo comentamos con Oculus le empezó a interesar entonces ya nos tomamos un poco en serio y ya pues fíjate pues hasta ahora que si ese ya va a ser nuestro primer producto propio pero no es una cosa que desde el principio digamos oye nos gustó ya claro que nos gustó ya siempre nos hubiera gustado hacer videojuegos pero al final bueno la aventura de meternos a hacer videojuegos así de repente no era la la que no podíamos meter todavía entonces yo creo que era un poco el momento o sea de momento bueno ya lo sabéis vosotros no hay mucho contenido de juego en las tiendas ni en la de Oculus ni en la de Gears ni en la de HTC o sea ahora mismo todavía no no se han metido muchos desarrolladores a esto que se meterán seguro y me consta que ahora hay un desarrollo un montonazo más entonces yo creo que es el momento un poco de si ya que sabíamos de VR pues pues también meternos por este camino y supongo que de aquí a dos o tres años será mucho más difícil ver que en un videojuego cuando ya la tienda empiece a estar saturada entonces yo creo que era el momento un poco de meterse y eso es lo que vamos a intentar bueno habéis comentado que habéis trabajado con juegos tradicionales y ¿qué creéis que cambia a la hora de hacerlos para redes virtual o dicho de otro modo qué características por decirlo así exclusivas ¿háis podido o podréis realizar gracias a esta tecnología? yo creo que cambia casi todo o sea hay mecánicas que valen pero la mayoría ya no valen y mecánicas que antes eran muy sencillas contra virtual cobran otra vida y otra dimensión o sea que realmente cambia absolutamente todo ¿no? como coger un objeto claro coger un objeto fíjate de lo más sencillo bueno entre comillas sencillo hace una vez que lo haces bien VR pero por ejemplo algo tan sencillo como hay artículos el propio HUD una mira para apuntar o sea los quebrados de cabeza nos están llevando para hacer que la mira funcione correctamente que esté a distancia correcta porque claro está muy cerca cuando miren es complicado es complicado no una mira para apuntar una pistola que eso más o menos sencillo pero una mira para apuntar en el propio vehículo es uno de los temas que nos está llegando de cabeza que al final bueno estamos consiguiendo soluciones que funcionan pero eso hemos tardado literalmente días de pruebas hasta conseguir que funcione correctamente para que si no es algo tan sencillo en un 2D que dices bueno pues claro tú le pones una cosa y ahí y ya está no pues en VR todo tiene que tener sentido real entonces claro una mira en realidad y bueno estoy acordando ahora del juego que bueno el juego era una demo pero de un juego que estabais haciendo y que lo mostrasteis en Murcia con HTC Vive nos puedes contar algo de esta experiencia si ese fue un poco nuestra primera incursión la verdad que fue llegando a la Vive y en 3 semanas a toda potencia del estudio sacarlo porque teníamos que enseñarlo ahí a una gente en Los Ángeles y la verdad que bueno hemos tenido la suerte que nos han seleccionado para hacerlo y en principio eso va a ser un desarrollo para acompañar el lanzamiento de la Playstation VR que será en octubre o sea que eso sigue para adelante y bueno no podemos contar mucho más pero eso es más que eso que sí que va a ser una mezcla de narrativa VR con acción una especie de London Haze pues con más narrativa y bueno y que saldrá y saldrá te digo para acompañar el lanzamiento del dispositivo de Sony claro ahí nosotros nos movíamos en escala de habitación con el de Sony entre los más limitados claro claro no mucho más el Sony también te puede mover a lo mejor no tanto pero si está pensado para que te pueda mover la interacción va a ser igual porque los mandos van a ser muy parecidos y bueno pues va a ser un juego de pura acción y con narrativa con bastante componentes también tipo cómic ¿vale? os podemos contar mucho más pero bueno eso y van a ser como capítulos y van a ser una serie de capítulos que se irán lanzando progresivamente pues eso para el lanzamiento del dispositivo de Sony con lo cual estamos encantados pero por decirlo así pero vamos muy satisfactorio va a ser perdón que decía que por decirlo así básicamente de la posibilidad de 360 de Vive pasas a enfocarlo a 180 por el tema de la cámara delante y lo que habláis antes de la inclusión la misma historia ¿no? sí sí correcto evidentemente habrá que preparar toda la jubilidad en ese sentido claro la demo que pusimos allí también era nuestra primera experiencia en Vive y ya que estábamos la aprovechábamos además como a esta gente la conocimos en el Vision Summit que nos invitó Unity a ir claro todos los que fueran al Vision Summit le regalaron una Vive entonces sabíamos que ellas tenían una entonces dijimos oye tomad o andamos una demo de Vive para que veáis lo que podemos hacer con vuestro con vuestro otro material y bueno pues en fin las personas un poco nos eligieron pero bueno con Warbastic pues fue un poco una demo en la cual pues intenta actuar con una serie de elementos en un callejón ahí oscuro rollo Los Ángeles son un poco más sucios y bueno esto ya era un poco hacer todo el tema que siempre hemos querido pues venga ya que tengo ganas de coger objetos tengo ganas de disparar una pistola tengo ganas de ver cómo reacciona todo eso pues tuvimos un poco la oportunidad de hacerlo y aprovechamos para hacerlo básicamente Sí, ahí al pasarlo a Sony pues tendremos una limitación que habrá que bajar la capacidad gráfica lógicamente aunque bueno habrá que ver si ahora con la nueva Sony rumoreada de la Sony 4K los rumores que hay un nuevo modelo de Playstation que tendrá un poco más de capacidad gráfica se supone pero bueno realmente eso todavía no se sabe de gran cosa pero lógicamente de Vive a la capacidad de la Playstation 4 habrá que bajar entonces bueno nos toca optimizar más y tal pero bueno pretenderemos que la capacidad gráfica se mantenga en cualquier caso pronto necesitaréis el kit de desarrollo ¿sabéis si os lo van a enviar pronto o es top secret? pues eso estamos ahí dependemos de Sony USA que es quien nos lo va a mandar y sí ya estamos a la hora con ellos y esperamos tenerlo antes posible ¿sabes? por el tiempo pues ya veis el tiempo que tenemos esto es para octubre o sea que hay que ponerse las pilas ya si en verdad lo pregunto para que vayamos a la oficina no por otra cosa me imagino me imagino nada te avisaremos no te preocupes comparativa de todo la vez sí sí y entonces estáis con Fusion Wars para Oculus Rift y Gear VR y luego tenéis este título que todavía no tenéis el nombre imagino y que será para Playstation VR en octubre Fusion Wars en agosto habéis dicho y algo más o ya demasiado ¿no? pues por ahí hay una cosilla pero bueno que estamos ahí todavía está más prematuro para poder poder confirmar nada sí que estamos es verdad sí que estamos también metidos en una en una especie de serie de animación para realidad virtual que también va a ser una cosa yo creo que bastante interesante que va a focar ahí va a ir más por el tipo del ámbito de la narrativa VR pues no va a ser solo una película ni tampoco un juego va a ser una cosa ahí en medio y que ya más tipo animación con personajes que te hablan que responden a lo que tú haces en fin sí realmente ese es otro de nuestros proyectos de este año gordos o sea que fíjate el nivel de trabajo y este que llevamos ese todavía no es ese es un proyecto propio nuestro todavía no hay plataforma definida ese veremos luego a ver quién te interesa vale y cuál es la experiencia o juego que más os ha gustado en Estudio Futuro y que habéis desarrollado vosotros con qué os quedáis yo sí la primera experiencia la primera vez que realmente sentí inmersión en VR eso sí que lo puedo decir fue con la primera que hicimos nosotros la primera demo que hicimos nosotros que bueno que ahora se convirtió en la nueva versión se convirtió en Ricote pero una demo que era muy sencillita gráficos muy sencillitos con texturas que las sombras estaban todas pegadas muy sencillitos pero sí que recuerdo girar una puerta asomarme por una puerta y ver oye me acabo de asomar y parece que de verdad estoy entrando aquí fue la primera vez que acabo de hacer algo en lo que me he sentido dentro pero sin duda a día de ahora mismo entre Fusion Warp por cuando estoy con gente pero la de Vice la del proyecto de la Vice Nuevo ese es mi propio proyecto que más me gusta por ahora porque la de Callejón que probasteis en Murcia es que esa es muy divertida es muy inmersión mucha gente nos ha dicho que es es la mayor sensación de inversión que han tenido ahora mismo en VR porque al ser casi todo tocable y disparable y físico y que responde a lo que hace no algunas cosas y otras no sino que realmente todo responde a lo que hace aparte de que gráficamente yo creo que está muy bien el nivel gráfico es muy bueno pues la sensación de inversión es muy alta yo creo que esa es un nivel muy alto de interactividad y de inversión para que te hagas una idea me tienes que imaginar a mí los últimos días programándola de que claro yo me cogía me metía dentro a probar algo y que no salía pero ahí coño hay una rata quiero cogerla venga pues voy a hacer que la rata se pueda coger pero la rata no se muere cuando le disparo a esos tipos de cosas que te vas pidiendo el cuerpo y la acabamos metiendo todas todas las que se nos ocurrieron las metimos todas y al final pues eso es una experiencia bastante interactiva y muy divertida luego también decir que la experiencia de la geoda la que ganó el premio hace poco de mejor experiencia de la virtual en castellano pues es una experiencia que al fin y al cabo tiene ya un año porque se presentó exactamente hace un año y unos días y sin embargo yo creo que calidad tanto calidad gracia como producto terminado pues está muy bien y realmente ha tenido un recorrido pues fíjate desde hace un año que bueno un trabajo que hicimos nos encantó pero desde entonces ha seguido acumulando un poco de admiradores y ahí sigue funcionando viéndola diariamente 400 o 500 personas allí en Almería y es verdad que es una experiencia que te gusta muchísimo pues sí efectivamente la verdad es que la demo está muy chula ya la habéis comentado todo lo que iba lo que pasa es que costaba matar al policía creo que era un policía ¿no? no, no era un policía la gente era un agente secreto de la maligna pero sí un agente corrupto corrupto lo malo lo bueno y lo bueno que tiene la UR cuando te pones a disparar es que hicimos la pistola que esa es físicamente correcta es decir tienes que acerrar un ojito mirar entre los dos tal y dispararme si yo le daba pero me refiero que decía joder sí que aguanta este tío ¿no? tienes que pegarle 10 tiros ¿no? creo que con la tirada para la sinfina y puede disparar muy rápido tampoco queríamos que a la gente se le muriera muy rápido el único hombre que podía matar pero sí que sí que es verdad que hemos tenido mucha gente que decía esto dispara mal esto no tal es que claro no tienes un punto tienes que apuntar tú con todo el juego apúntale bien porque es físicamente real entonces claro la barrera es totalmente diferente o sea aquí una persona que juega bien a videojuegos no tiene por qué para nada jugar bien luego en UR porque tiene que disparar bien se apunta se apunta genial en realidad virtual y de hecho por ejemplo la demo está del arco de esta que lleva no me acuerdo ahora el nombre de de la sí de la esa joder macho yo he tenido ahí rachas de muy guapos de pegar ahí gestos seguidos con las flechas por eso te digo si es como dices se apunta cierra el ojo y efectivamente tenemos también una idea también ahí con unas palomas y un arco que bueno que se nota que también te vamos a parar con ganas de tener tipo siempre haces tantas cosas y tan guapas totalmente pues bueno ya que hablábamos de lo de lo de Murcia que bueno que cuál fue vuestra impresión tras este evento recordemos que fue el Transmedia Festival que se celebró aquí en Murcia pues el pasado mes de abril como 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 lo pasaste yo creo que la verdad que pues es una iniciativa bastante buena ya no solo a nivel del Festival Transmedia y por todo el barrio la generación que están consiguiendo y un poco implicar a público que normalmente no se implicaría en este tipo de eventos sino que bueno el implantar el primer premio de VR así a nivel nacional pues yo creo que es una buena iniciativa que esperemos que se mantenga y que sea el repito año tras año ¿no? no está mal ahí ver un poco año tras año cómo va creciendo el nivel y que la gente se presente y que se pueda un poco ver el estado y comparar los trabajos que se hacen y nos encantó participar la verdad es que pues ahí había en Nóvigo muchos de los que ya nos conocemos por allí de este mundillo y todas las iniciativas que sean en ese sentido nos encantan ¿era vuestro primer premio? sí pero yo creo que precisamente por eso porque el premio de radio virtual de momento hay poco ¿sabes? el año pasado sí que hay en Los Ángeles ¿no? el Vision Summit en el Summit bueno el Vision Summit sí nos invitaron a participar un poco por los trabajos que hayan visto pero allí por ejemplo las cosas no las pudimos presentar porque tenía que estar liberadas y porque llegamos tarde y bueno pero realmente hay poquitos premios todavía o sea que a ver si yo mismo la gente siguen sacando pronto deberán haber un Oscar supongo de la UBR y ya esperamos estar ahí muy bien ¿y qué os parece? perdona vosotros de radio virtual yo creo que tenéis una identidad como para hacer algún tipo de premio anual de todo este tema todo llegará todo llegará tenemos tantas cosas en mente pero sí sí llegará efectivamente vale y bueno y hablando un poco más de bueno hemos hablado de Murcia ahora de España en general ¿qué os parece el sector de la realidad virtual a nivel profesional en España? es que somos un referente en Europa en el mundo ¿cómo lo veis? hombre yo creo que el nivel aquí en España es bastante alto no sé si sabéis muy bien por qué pero los colegas que conocemos aquí tanto en Madrid como en Murcia hay muchas empresas haciendo cosas muy importantes fuera aquí lógicamente el nivel de inversión y de empresas que están dispuestas a todavía invertir y a apostar fuerte es menor pero tú te vas a Estados Unidos a Londres y ves que hay bastantes empresas aquí españolas que están ahí haciendo cosas abriendo ya oficinas en Los Ángeles en Londres y yo creo que el nivel por supuesto o sea a nivel Europa somos de los guioneros seguros ¿sabes? y a nivel mundial pues yo creo que nos sorprendió ya te digo cuando nos invitaron ahí a Los Ángeles ¿sabes? que un poco ahí siempre vas para allá pensando joder ¿qué hacemos aquí? pero el nivel de las cosas está a la altura ¿sabes? y yo creo que no tenemos nada nada que enquilar lo que más ¿sabes? fíjate que nosotros teníamos ahí el stand y enfrente nuestro estaba Google con Tilbrass Moodbox y ya el Space VR o sea teníamos ahí a todos los a todos los que están aquí y el budget cut justo a la derecha o sea que realmente teníamos a todos estamos ahí los 20 que habían llamado pues nosotros éramos uno de ellos la verdad es que no son los mismos los sorprendidos de hecho nos llegan a decir oye ¿nos habéis presentado todos los premios? pues la verdad es que no no sé ni que había premios y eso nos llamaron y diciendo gente de Unity diciendo oye este 3D por favor hablar con nuestra gente que a veces como lo hacéis también en VR sorprendidísimo o sea estábamos diciendo no me lo puedo creer o sea nosotros mismos no nos creíamos que bueno estuvieron haciendo nuestro trabajo así que por eso estamos muy orgullosos muy bien pues yo creo que hemos estado aquí ya rato la verdad es que nos va a ser genial conociendo vuestra opinión ya que lleváis aquí bastante tiempo creando pues eso contenidos para la realidad virtual y más ahora con juegos ya que ya tienen fecha de salida y todo y bueno pues un placer teneros por aquí no sé si queréis añadir algo más bueno mira estamos buscando sí ya aprovecho porque tengo que incluirlo en nuestra nueva sección de empleo pero si nos está yendo algún desarrollador unity bueno y con ganas pues ya sabe que nos mande que nos mande currículum porque la verdad es que estamos ampliando equipo necesitamos ya te digo desarrolladores unity animadores 3d y artistas también o sea que que busquen en nuestra página que allí encontremos las ofertas y también en vuestra página las pondremos enseguida en vuestra sección y nada que la gente se anime que yo creo que aquí en la red virtual va a haber trabajo para mucha gente y haciendo las cosas bien yo creo que seguro aquí en España el nivel es muy bueno la gente se mete en este mundillo sin miedo efectivamente ahora muchísimo trabajo y yo creo que hay gente muy 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 buena aquí en España y la verdad que daremos mucho que que hablar y nada simplemente os damos las gracias a los dos Joaquín muchas gracias por asistir a este Robcat ha sido un placer y también Gonzalo muchísimas gracias por todas vuestras impresiones gracias a vosotros un placer y nada os deseamos buen viaje yo creo que hablaremos antes pero el E3 va a estar bastante bien a ver si tenemos que confirmar todavía pero bueno vamos a pelear para ir para allá muy bien pues muchas gracias chicos y bueno y a vosotros por escucharnos y hasta la próxima hasta luego la próxima a todos muy buenas a todos mi nombre es Rocío y soy la encargada del nivel de calidad de los estudios en VR Evo os invitamos a que conozcáis nuestros temarios máster e instalaciones en VR-evo.com además de conocer la opinión de nuestros alumnos que ronda el 99,4% de satisfacción vaya que parece que he hecho bien mi trabajo damos la formación más avanzada para que podáis dedicaros a hacer videojuegos que sabemos es lo que más os gusta pero también para inforquitectura simulaciones aplicaciones para realidad virtual móvil o aumentada grabación de vídeo 360 y cualquier cosa que se os ocurra dentro del mundo virtual nuevamente descubrid nuestro máster en realidad virtual con prácticas remuneradas en VR-evo.com y por supuesto estáis invitados a conocernos nos vemos en el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!